shalom alejem este es rafael vamos a hacer un pequeño vídeo para no perder la fe una fórmula para no perder la fe que la torá nos revela la fórmula para no perder la fe pero a veces no vemos los mensajes que la torá nos da a simple vista y la baracha de esta semana en bejucotay el capítulo 26 versículo 13 ayer nos da la fórmula para no perder la fe si usamos esta fórmula vamos a ver como la fe la mantenemos firme y estamos un poquito más fuerte cuando las cosas no van como queremos ayer dice en el versículo 13 de la baracha esta semana del capítulo 26 yo soy el eterno tu dios que los saqué de la tierra de misraín de ser esclavos de ellos rompí las clavijas de su yugo y lo hice manchar el restos que no está diciendo a shem con ese versículo de la torá shem no está enseñando a recordar y durante la torá nos recuerda a shem todo el tiempo cuando los saqué de egipto en las oraciones que hacemos todos los días decimos que a shem nos sacó de egipto nos está enseñando a recordar las bendiciones o lo que ya ha hecho por nosotros en el pasado si estamos todo el tiempo recordando todo el bien o todas las salvaciones o todos los milagros o todas las cosas que creíamos que no iban a salir bien pero al final cabo salieron bien porque ha hecho un milagro en nuestra vida si recordamos todo el tiempo el bien que ha hecho a shem por nosotros cuando creíamos que todo estaba mal no vamos a perder la fe pero si caímos o si caemos en el olvido y olvidar todas las cosas que ha hecho por nosotros vamos a perder la fe tenemos que recordar y la torá nos está diciendo recuerda todo el tiempo es recuerda porque tenemos que recordar todo el tiempo lo que ha hecho por nosotros para que para el momento de esta prueba o en el momento que sea tú recuerde lo que ya dio hizo por ti en el pasado y si tú recuerdas lo que dio ha hecho por ti no vas a perder la fe de que él puede hacer por ti en el futuro son buenas noches para decirle esto antes de que se acostaran a dormir yo siempre la fórmula para no perder la fe es simple y es recuerda que ya ha hecho misión hizo por ti en el pasado y si él hizo que lo impide de hacer de nuevo en el futuro nada nosotros a veces no impedimos o nos limitamos y limitamos a dios como si yo no pudiera hacer cosas porque se nos olvida lo que ya él hizo en el pasado si recordamos lo que él hizo vamos a estar fuerte y vamos a tener la fe verdadera para para seguir pasando las cosas que nos suceden al diario vivir shalom alejem a todos los que nos están viendo vamos a ver por aquí que nos están viendo a ver si puedo mirar con el teléfono este vamos a ver ok por aquí nos están viendo me llama tatiana sonia esther gabriel shalom alejem so ya como ahora subieron los views subieron la gente que está viendo voy a repetir la torada de esta semana nos dice ayer nos dice recuerda que los saqué de la tierra de esto que nos libró de la esclavitud son la fórmula para no perder la fe la torada nos está diciendo recuerda lo que dios ha hecho por ti en el pasado y si tú recuerdas lo que dios hizo por ti en el pasado en el momento que estés pasando tu fe no se va a ir no vas a perder la fe porque está recordando todo el tiempo lo que dios ha hecho por ti y si tú recuerdas todo lo que él ha hecho por él ha hecho por ti que va a impedirlo a él de que vuelva y haga algo por ti de nuevo nada nada impide sh pero como di en el vídeo de ayer es en el momento de dios él sabe lo que está haciendo pero si tú recuerdas lo que ya él hizo por ti vas a estar firme y vas a poder pasar el día vas a poder pasar las pruebas vas a poder pasarlo todo so buenas noches shalom a erica que nos está viendo ahora shalom a natalie shalom gracias a todos por vernos avaro shalom amparo shalom so recuerden recuerda el bien que ha hecho por ti dios y si no te recuerda mañana sal cuando salgas de tu casa compro una libreta lápiz papel y ponte a escribir lo que ya ha hecho por ti dios en el pasado y cuando piensa en esos momentos que tú dices que tú decías no hay solución allá no hay salvación esto es imposible de momento shm hizo un milagro y te salvó pues piensa todas esas cosas que shm ha hecho por ti y escribieron en un papel y en el momento cuando estés en la prueba que tú dices esto no tiene solución ponte a leer lo que shm hizo por ti en el pasado y eso te va a reforzar te va a reforzar la fe porque te va a poner a recordar todo lo que ya shm hizo por ti y tú vas a decir si él hizo esto cómo no va a poder solucionar este problema que yo tengo ahora sohazaku baruj y buenas noches no va a poder solucionar y y y y y y y y